Esto es una pesadilla, que se te va el wifi en medio de la historia. Vale, recapitulemos. Estamos en la calle y yo diciendo a Toni, por favor, hay que buscar la palmera esta. A ver cuánta gente se sigue conmigo. Esto es muy cómico. Vale, esta es la parte dos de hoy. Y Toni me dice, Nathalie, meine Liebeskapazität ist sehr klein. Mi capacidad de amor ist sehr klein. Y me lo dijo en un alemán impecable. Yo me quedé flipando, flipando. Y desde entonces, no sé, que cuando él me dice, no te entiendo, si se ríe de mí o no. Es como la historia con la marmelada. Que él me ha hecho mover la marmelada durante tres horas porque quería ver el tenis. Este hombre es un puñetero. No lo sé. Mi capacidad de amor es muy pequeñita en alemán. Kaba, tendrás que escuchar la parte segunda de este. En principio, se me ha ido el wifi. No tengo ni idea por qué. Y lo otro, lo que quería comentar. Ayer he hablado de una cosa que ha inventado un amigo mío que se llama MOC. Mindset, Only Quality People y Communication. Mindset es la manera de pensar. Only Quality People, solamente buenas personas. O que te tratan bien, que te quieren lo mejor. Y C para comunicación. Y hoy hemos discutido aquí en la casa si se puede decir solamente personas con calidades o solamente personas que te quieren lo mejor. Yo me quedaré con lo segundo. Sí, que te quieren lo mejor. Porque Only Quality People parece muy arrogante. A ver, ¿qué pensáis vosotros? Os dejo ahora con esta interrupción fantástica. Stay wonderful, stay beautiful y no olvides el MOC. Adiós, hasta mañana.